La novia de mi amigo me acaba de confesar que el hijo que va a tener es mío. Eso quiere decir que voy a ser padrino de mi propio hijo. Pedrito y Juanito llegan tarde a la escuela y dice la maestra, Oye, ¿por qué llegan tan tarde? Dice Pedrito, maestra, es que estaba soñando que andaba por muchos países y comiendo cosas nuevas en lugares desconocidos. Y dice la maestra, ¿y tú Juanito? Ah, es que yo fui a recibirlo al aeropuerto. Cada día te portas más mal, pareces hija de fotógrafo, te rebelas a cada rato. Estaba el tenedor y el cuchillo parados en una esquina cuando de repente pasa su amiga y empiezan a exclamar, Cuchara, cuchara, cuchara. Pero esta la ignora y dice el cuchillo Pareciera que no escuchara Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón Que se lava la carita con agua y con jabón Dicen los vecinos que en esta casa sale un duende Yo voy a demostrar y me voy a quedar aquí A ver si es verdad que sale un duende Bueno, mejor no, mejor me voy Estaba un chico muy preocupado Porque estaba corto de dinero Y quería llevar a su chica a un buen hotel Y le dice, mi amor disculpa Quería llevarte a un buen hotel Pero solo tengo 30 dólares Dice la chica No te preocupes papi Yo te llevo a uno que de 10 dólares cobran Y con los otros 20 nos comemos unas hamburguesas ¿Qué estás pensando? Bueno Que creo que mi familia no me quieren ¿Y por qué dices eso? Porque el día de la foto familiar dicen Oye, ¿por qué no sacas la foto tú Y así salimos todos? ¿Qué se obtiene de la combinación De una maestra Y un vampiro? No tengo ni la menor idea Bueno Un examen de sangre La maestra La maestra La maestra La maestra ¡Gracias!